Le pido ahora orar por la sociedad bíblica, ¿me? En la sociedad bíblica ha entrado una mano negra, por el Señor. Las Biblias antes que teníamos ya casi se están escaseando, hay otras Biblias, pero muy... Es la misma Biblia, ¿no? Todas las letras son lo mismo, pero a veces la letra es muy chiquita o el versículo está por en medio, ¿ya? O si no, el versículo ahora lo han hecho chiquito y he pedido una cantada de Biblias y como esas Biblias tengo acá, y el versículo es chiquito, ¿ya? El número del versículo es chiquito y lo han puesto con rojo. Entonces le he hecho, yo he pedido Biblias, no me las hacen bien porque esas Biblias tengo y el versículo es muy pequeño. ¿Quién vive? Es una mano negra. El diablo está trabajando ahí. ¿Para qué? Porque el diablo sabe que le dice la cosecha, la gente está conociendo a Dios a través de la Biblia. Amén. Amén. Por eso es que pone así cosas. El periódico que venía antes, más o menos, ahora ya no viene. Pero la falsa, si ahí está, también y la compra, ¿quién vive? La que dice la cosecha será botada. Esas Biblias sí hay, y bien bonitas, bien con letra grande. Aleluya. Y la que nosotros usamos, que es la verdadera, ya no hay. ¿Quién vive? Hay unas cuantas, pero uno tiene que estar yendo a buscarla. ¿Quién vive? La sociedad me dio por teléfono, me dijo que eran Biblias nuevas que habían llegado y me ilustró bonito por un, ¿cómo se llama? Un video, le hice pedido, pero después me di cuenta que esa Biblia la tenemos acá, y no sale mucho porque no, ¿cómo se llama? No está invisible, como otras Biblias que vienen con letra grande. Ya casi no hay. ¿Quién vive? Acá hay algunas porque hemos comprado en stock grande. Hay algunas que quedan. De la sociedad bíblica, no. Hay Biblias cambiadas, que están cambiando, ¿quién vive? Y después pido las oraciones por la sociedad bíblica, que es la que distribuye la Biblia. Amén. La oración. Vamos a orar. Cierra tus ojos conmigo.